Hola, soy Oliver Carrero, director académico y profesor en ESIC University y bueno, pensaba que la mejor forma de poder presentarme era hacerlo a través de este avatar, teniendo en cuenta que nuestra ponencia va sobre metaverso y periodismo. Espero que os guste. Bien, de ahí que nuestro título sea el metaverso como oportunidad para el periodismo en la captación y fidelización de nuevas audiencias. A este trabajo hemos contribuido Fernando Peinado Miguel, de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando García Chamizo, de ESIC University, yo mismo, Oliver Carrero Márquez, de ESIC University y Javier Miranda García, de la Universidad Rey Juan Carlos. En cuanto a la estructura del trabajo, la hemos distribuido en un objeto de estudio, un estado de la cuestión, metodología y, por último, unas conclusiones a modo de discusión y resultados. En cuanto al objeto de estudio, nuestro objetivo principal es comprobar la validez y eficacia de los mundos virtuales y los metaversos como alternativa viable a la transferencia de conocimiento de manera presencial dentro de la tipología periodística de las news game. Describir y explicar las características de los metaversos y mundos virtuales como alternativa factible a los entornos físicos de socialización centrados en la transferencia de conocimiento. Y, por último, delimitar y aclarar ventajas, inconvenientes y otras consideraciones que implican a los mundos virtuales en la transferencia del conocimiento. Pero, ¿qué entendemos por metaverso? Metaverso es un término que ya fue acuñado por primera vez en 1992 en la novela escrita por Neil Stephenson, Snow Crash. En cuanto al concepto de metaverso por el que apuestan Facebook y otras empresas, este tiene más que ver con crear un universo paralelo y completamente virtual al que podremos acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. Una especie de realidad alternativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación. Y todo parece factible gracias a la inversión que están llevando a cabo gigantes tecnológicos como Facebook, ahora Meta, Google, NVIDIA y Microsoft. Todas estas empresas están en la línea de estimular tecnologías como el 5G, el blockchain, NFT, la realidad mixta y la aumentada. En cuanto a los tipos de metaverso, debemos distinguir dos tipos de metaverso. En primer lugar, estarían los metaversos centralizados, que tienen un dueño y todo lo que puedas comprar dentro de ese entorno no es propiedad tuya, sino que es propiedad del dueño del metaverso. Aquí se encuadran videojuegos como Fortnite y Roblox, entre otros. Por otra parte, los metaversos descentralizados, donde los usuarios pueden comprar una propiedad, que pasa a ser suya directamente. El comprador tiene el control sobre eso y nadie puede hacer nada con ello, incluso puede poner límites y cobrar entrada por acceder a su espacio. Los nombres que suenan con más fuerza en esta modalidad son The Central Land, The Sandbox, Somnium Space, Bloctopia y Axie Infinity. También debemos tener en cuenta que nos enfrentamos a un reto y a una gran previsión económica. El principal reto es crear un universo virtual capaz de unificar todos los metaversos que ya empiezan a desarrollarse, algo que ya ha atraído a inversores. Según Bloomberg Intelligence, en 2024, el tamaño del mercado del metaverso alcanzará los 800.000 millones de dólares. Una unificación para la que ya surgen iniciativas como Corea Metaverse Alliance. Se trata de un conglomerado de más de 400 empresas, incluida la todopoderosa Samsung, que ya aglutina 200 millones de usuarios y 700.000 creadores en el metaverso. ¿Y en este ecosistema dónde debemos situar el periodismo? Bien, pues consideramos que no solo es posible lanzar periodistas virtuales que cubran o informen desde el mundo digital, sino que podría crearse toda una serie de medios evolucionados. Por ejemplo, un usuario en el metaverso podría encontrarse un periódico, leerlo, compartirlo con otras personas en ese universo y obtener un valor diferente al del mundo real. Por ejemplo, a través de imágenes en 3D, del acceso virtual a los países o regiones en los que desarrolla la noticia, etc. Algunos ejemplos, por ejemplo, Vice Media, que inaugura su sede virtual en Decentraland para llegar a nuevas audiencias. Su directora ejecutiva es muy clara al respecto y considera que su empresa siempre ha tratado de estar dentro de la cultura de ir a lugares donde están sus audiencias. Esa es una nueva frontera llena de potencial y una vez más, dice, están orgullosos de superar los límites. Aquí en España destacamos el ejemplo del economista, quien ha creado una corresponsabilidad en el metaverso a cargo de Antonio Lorenzo. De hecho, este será nuestro objeto de estudio. En la imagen pueden ver, o podéis ver, un momento de la entrevista en la cual Antonio Lorenzo entrevista al CEO de Wild Bites, Julio Obelleiro. En cuanto a la metodología, con una perspectiva descriptiva o cualitativa, se trata de demostrar desde un punto de vista prospectivo que el éxito de este tipo de comunicación se deberá a, en primer lugar, la capacidad del comunicador y del diseño del mensaje para generar un sentimiento de pertenencia en su público. En segundo lugar, las peculiaridades del formato que se podrían encuadrar como una variante de las Newsgate. Para confirmar lo anteriormente mencionado, se ha tomado como punto de partida la primera entrevista realizada entre avatares en un medio de comunicación español. Y para abordar el análisis, se ha recurrido a las aportaciones de varios autores con el fin de elaborar una ficha o esquema de lectura que permita cubrir los aspectos a tratar en este trabajo. Con el fin de seguir acotando los aspectos relacionados con la narrativa audiovisual, también se han tenido en cuenta las aportaciones de quienes proponen para homogeneizar una metodología de análisis de contenido para el documental de no ficción, donde se hacen eco del modelo clásico de comunicación propuesto por Laswell, que acontece, quién provoca o sufre la acción, cómo acontece, dónde acontece, cuándo y por qué acontece. Una vez delimitado el corpus, se realiza un análisis de cada contenido con componentes audiovisuales que pretende ver cuántos puntos en común tienen las piezas elaboradas con la ficha propuesta para identificar contenidos que se puedan encuadrar dentro de las Newsgate y siempre atendiendo a los criterios de jugabilidad propias de la interacción con el avatar. Esta sería nuestra ficha de análisis donde queremos poner especial atención en la zona de Newsgame, ya que analizaremos satisfacción, aprendizaje, efectividad, inmersión, motivación o grado de interés de los que siguen la emisión, emoción o capacidad para empatizar con la audiencia y por último socialización o diálogo que suscita la emisión. Entre las principales conclusiones destacamos que el usuario puede ver cumplidas sus expectativas ante las posibilidades técnicas que ofrece el metaverso. También vemos factible que estas posibilidades técnicas ofrezcan nuevas formas de transmisión de conocimiento. Las novedades del propio medio también cubren la necesidad de entretenimiento de las Newsgate y sin duda la inmersión es un principio inherente al propio metaverso y las Newsgate. No obstante, aún no hay datos relevantes que permitan asegurar una especial motivación o sentimiento de captación de nuevas audiencias, ya que en el caso estudiado no se permitía la interacción con el público. En cuanto a la socialización y el diálogo generado, lo novedoso de esta iniciativa de corresponsalía ha permitido cumplir también esta premisa por su viralización. Muy bien, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.